...y si me amerita alguna investigación, fueron desalojados los hinchas de la U y muchos de ellos severamente golpeados. Ahí está el cabezazo ganador en el último minuto de Cristian Traverso en un pase de Esteban Valencia para el triunfo de Universidad de Chile, que se aferraba al empate y ganó, y colocó lo que se aferra. Porque al fin de cuentas uno siempre se juega por entero y a veces el de arriba te ayuda y te da tus premios.